Camino del llano viene, puntero en la soledad Camino del llano viene, puntero en la soledad Y el cabrestero cantando Su copla en la madrugada Y el cabrestero cantando Su copla en la madrugada El toro pita la vaca Y el novillo se retira Como el novillo en la toro La vaca siempre lo mira Mariposa no ve de agua La luna busca la sombra Y no la puede encontrar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Ay, 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 ay No llores más Nube de agua Silencia tanta amargura Que toda leche da que el sol Y toda pena se cura Lucerito no ve de agua Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar Cayendo sobre el palmar Y el cabrestero prosigue Ay, con su doliente cantar Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar Ay, ya parará Mañana cuando me vaya ¿Quién se acordará de mí? Solamente latirá Por el agua que le bebí Lucerito no bebe agua Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Gracias.